La segunda vuelta, hoy aquí cumplimos 50 planteles educativos que hemos visitado por una segunda ocasión. En lo particular aquí, tanto en el turno matutino que es la Escuela Arquímedes Caballero Caballero y el turno vespertino que es la Andrés Osuna Hinojosa, se ha invertido más de un millón de pesos. En esta ocasión se está haciendo entrega de un paquete de equipamiento. La primera visita que fue el 4 de julio del 2017, aquí se construyó una aula adosada y el estacionamiento para los maestros donde se invirtieron en aquella ocasión 690 mil 985 pesos. Eso fue la primera vuelta. En esta segunda vuelta, ese equipamiento y así podemos ir avanzando más rápido y poderle cumplir a todas las escuelas la pretensión y el objetivo. Nos vamos a convertir en el único municipio del estado de Tamaulipas que tiene un programa de esta naturaleza con esta inversión donde estamos visitando por segunda vez todas las escuelas.